La renovación nacional y la verdadera teleserie que se está viviendo al interior de este partido. La verdad es que a partir de lo que se va a vivir mañana en la Cámara de Diputados, cuando nuevamente se ponga en tabla el cuarto retiro del 10%, han surgido ciertas diferencias, o se han evidenciado más públicamente, esta diferencia de renovación nacional. A partir de lo que dijo su candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, que no contaran con su apoyo quienes votaran a favor o apoyaran este cuarto retiro, el diputado Jorge Durán estaba en reflexión. Hace un par de semanas habló con nosotros y nos dijo efectivamente que él iba a apoyar a Paulina Núñez, diputada de renovación nacional también, y que iba a votar a favor probablemente de este cuarto retiro. Esto ha hecho que se desarrolle una verdadera teleserie en la que los cuales los involucrados no han querido hablar muy ampliamente, que tiene relación con que algunos dicen que estarían bajando la cantidad dura del diputado Jorge Durán, o le estarían quitando el apoyo de renovación nacional por votar a favor de este cuarto retiro. Acusaciones cruzadas, Mario Desborde aparece nuevamente en la palestra, asegurando que Tomás Fuentes, diputado de ERN, también es una muy mala persona. Por otra parte, Chaguán y el secretario general de esta mesa directiva que es... Diego Chalper. Diego Chalper, dicen que no, que lo que quiere hacer Mario Desborde es seguir enterrando a este partido que ya vimos el fracaso que fue con la candidatura. Acusaciones cruzadas, todos contra todos, denuncias en el CERVEL en contra de la mesa directiva de renovación nacional. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el presidente ERN, el senador Chaguán, habló y dijo lo siguiente. Miren, nosotros no vamos a perder el tiempo en el señor Desborde, que más que construir partido, busca destruir al partido. Y por tanto, nosotros nos anima el ánimo de poder entender que tenemos que volver a reinterpretar a millones de chilenos. Y con el señor Desborde, nosotros no vamos a perder ni un minuto más. Miren, cualquier militante puede pasar a quien quiera al Tribunal Supremo. La directiva no está en esa polémica porque nosotros creemos que las polémicas artificiales nos desconectan de los chilenos. Y por tanto, nosotros estamos enfocados en ganar la elección presidencial, la elección parlamentaria y la elección de consejeros regionales. Efectivamente, hay un malestar respecto de la persona del diputado Durán que no es de alguien en particular. Es de, la verdad, los jefes de bancada, muchos dirigentes, muchos militantes. Pero, miren, nosotros vemos que es una persona que tiene una trayectoria al menos discutible, renunció al comité en el mes de abril. Entonces, bueno, pero eso lo tendrá que evaluar la ciudadanía en noviembre. Los diputados hablan a través de sus votos. Todo lo que se diga antes, la verdad es que lo podremos dejar para los comentarios, pero los diputados hablan a través de sus votos. Ya, todo esto es a partir de lo que habría denunciado Mario Desbordes a través de un grupo de WhatsApp, ese grupo de WhatsApp de rehenes. Uy, 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 cada vez se queda con menos. Y ganas de estar ahí para que win. Claro, ha salido del grupo, ha salido del grupo, pero los que salen no saben, deberían quedarse adentro, porque lo que se dice es terrible. Sí, lo que pasa es que nos faltó contar una patita a todo esto. Vamos. Lo que ocurre es que el diputado Durán básicamente había estado, durante los medios de comunicación, anunciando su decisión de apoyar el cuarto retiro del 10%. Esto generó un malestar tremendo en el rehenes, y en definitiva él decía, mire, que estoy ahí viendo qué es lo que voy a hacer, y no confirmaba si lo apoyaba o no materialmente. Decía que estaba en un estado de reflexión. Y su estado de reflexión estaba pendiente hasta una fecha en concreto. ¿Cuál era esa fecha? La fecha en que el CERVEL ratificaba a los candidatos para la papeleta de noviembre. Por lo tanto, cuando el candidato Durán fue ratificado por el CERVEL, ahí fue donde él dijo, apoyo el cuarto por ciento. O sea, entre comillas, le dijo a R.N. un gustazo. No me interesa que usted lo que me diga no me diga, yo igual voy a apoyar el cuarto retiro del 10%. ¿Y qué fue lo que R.N. le dijo? Ah, perfecto. Quería esperar entonces que el CERVEL te ratificara para los efectos de que no te pudiésemos tocar, te equivocaste. Porque igual como partido podemos todavía bajar tu candidatura a través de ciertas, digamos, artimañas legales o resquicios legales. Y por otro lado también, ¿quería recursos para el efecto de la candidatura? ¿Quería apoyo de los territorios para la candidatura? No vas a contar con ningún apoyo de R.N. para tu candidatura porque no estás siguiendo los lineamientos del partido. Y ahí es donde Durán pone el grito en el cielo y dice, señores, aquí R.N. me está boicoteando, R.N. me está atacando, R.N. me está haciendo la vía cuadrito. Y ahí parte toda la teleserie, que a todo esto se mete Mario Desbordes, que dentro de todo esto. A defender al diputado Durán y a denunciar en este grupo de WhatsApp las prácticas que tendrían hoy día el presidente y el secretario, claro, de R.N. para bajar o castigar al diputado en su reelección. Y ahí empiezan las acusaciones cruzadas, una situación bastante tensa. Nosotros quisimos abordarla con los diputados, con los miembros de R.N. que generalmente siempre están disponibles y dispuestos a hablar con nosotros. Hoy día, curiosamente, muy pocos quisieron hablar, por no decir casi ninguno, pero siempre está el diputado que es leal a sus convicciones y está con nosotros Andrés Celis. ¿Cómo estás, diputado? Buenas tardes. Me encanta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Mejor que usted. Sí, un poco terrible a todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con la renovación nacional? ¿Lo explicamos bien con Claudio o nos faltaron antecedentes o le pusimos más a esta verdadera teleserie que se ha dicho y tiene estado antagonista a través de los medios de comunicación? Sí, yo veo que Claudio está muy bien informado. Pero, mira, yo soy compañero de oficina de Jorge Durana y yo creo que el error de Jorge, ¿sabes cuál fue? Que en un principio presentó un proyecto por el CIE. Después dijo que iba a votar en contra del cuarto. Después de eso dijo que estaba en estado de reflexión. Después del estado de reflexión, después de estar en quita la candidatura, dijo que estaba a favor del cuarto. Exacto. Y entre medio también presentó uno por el cuarto, pero para ciertas causales. Entonces, obviamente que al partido eso lo deja mal, porque es distinto. Yo no voy a dar nombres, pero hoy día almorzamos con un diputado que iba a votar a favor del cuarto. Y nadie le recriminaba, nadie le subió la voz. No, porque él va a votar a favor, pero tampoco a salar de un tema que es complejo. Es complejo, que tiene sus pros, sus contras, que es debatible, que es discutible. Entonces, diputado Sely, por lo que entiendo, por lo que estaría esta tendalada mediática y enfrentado Mario Desbordes con el diputado Durán por un lado y por el otro, el secretario Charpel, el diputado Charpel y el presidente, el senador Chaguán, es básicamente porque la actitud de este diputado en particular ha sido inconsistente a lo largo de estos meses. Porque yo tengo entendido que él cuenta con el apoyo de la base, del distrito, cuenta con todo el colaborador que hacen antes de llegar precisamente a postular o repostular a un candidato de diputado. Pero una cosita, ¿es por la inconsistencia o es porque está abanderando y en definitiva lleva adelante él, es uno de los cabecillas del cuarto retiro? Es por la inconsistencia, es por la inconsistencia y además porque hace alarde de una postura que para nosotros es compleja. Es compleja, o sea, hay ciertos diputados o diputadas que basan su campaña en el cuarto retiro. Yo no digo que Jorge Durán haga aquello, pero claramente si él sabe que en el partido es un tema controvertido, si sabe que su candidato presidencial, que él usa los colores de él, con la vestimenta, con todo, si uno ve su gráfica, entonces lo único que le pide a él es que si va a votar en contra, a favor, que vote a favor, pero que no haga una escena constante todos los días, buscando la prensa, hablando en el pensador, que es el lugar de prensa de la Cámara de Diputados, porque al final eso le hace mal al partido. A lo mejor a él le puede hacer bien para su campaña a diputados, pero al partido le hace mal y le hace mal a Sitche. Oiga, diputado, es posible que un diputado tenga una línea distinta a la del partido al cual pertenece. No es común, pero yo te garantizo que en este caso no va a haber ningún tipo de sanción, qué sé yo, de desinscribir a un candidato. Es más, el plazo para desinscribir ya pasó. O sea, hoy día no lo podrían, pero perdón, entonces ahí diputados, hoy día no podrían bajar, por ejemplo, la repostulación de Durán. Ella tiene la inscripción especial en el CERVEL. Ella está inscrito, ella tiene esa inscripción especial que le da la calidad de candidato. Por lo tanto, ya pasó el periodo para las objeciones que podían haberse presentado a su candidatura. Pero hay que transparentar a la ciudadanía que eventualmente el partido ahora viene con todo su apoyo, con toda su maquinaria, con toda su espalda a respaldar a sus candidatos en estas elecciones. Eso implica que les pasa luquita, les pone gente y los ayuda a ustedes para los efectos de hacer la propaganda necesaria para que sean reelegidos. Y ahí pareciera ser que está el muñequeo donde le dijeron a Durán olvídate de R.N. para lo que viene. Y ahí es donde él dice, me están abandonando, me están acastigando por el hecho de que yo apoyo el cuarto retiro. Mira, eso es súper irrelativo, ¿ah? Porque, y también quiero yo transparentarlo, además, uno lo va a poder ver cuando hagan los aportes. ¿Qué es lo que sucede? Que viene una persona natural y aporta, no sé, 20 millones, o varios aportan, qué sé yo, 20 millones, 10 millones. Pero muchas veces aquel que aporta condiciona a quien se lo entrega. Entonces, el partido está obligado, estoy suponiendo, ¿ah? Sí, el partido dice, ¿saben qué más? Yo, al señor Jorge Durán, no quiero que de lo que yo voy a aportar para las campañas le entreguen a él. Entonces, lo que puede suceder es eso. En definitiva, aquellos que aportan, voy a dar un nombre que no tengo idea si va a ser o no, pero supongamos que Carlos Larraín. Él va a aportar un asunto importante para las campañas. Y él dice, ¿saben qué? Yo no quiero ni que Celi, ni que Durán, no voy a nombrar nada más para no cometer ningún... Para que no sea una profecía autocumplida. Ahora parece que más o menos está dirigido eso, porque el aporte de Carlos Larraín vendría con eso de exclusión, ¿ah? Pero también sería lógico. Es su plata. Es su plata y él quiere apoyar a los candidatos que le dan mayor confianza según la línea que él piensa. Entonces, a mí me parece súper lógico. Y como él, pueden haber muchos ejemplos más de gente que aporta al partido para las campañas, pero condiciona a quienes se lo pueden entregar. Y eso sí puede suceder. Pero eso no es que dependa de Francisco Chaguán, si le da la plata, no le da la plata. Pero, diputado, el apoyo que tienen los territorios, por el partido, por toda la gente que trabaja, el partido que es tremendo, el apoyo que tiene, porque el RN es uno de los partidos más grandes de Chile. Quitarle ese apoyo a un diputado, decirle en el territorio, no, te quitamos las espaldas porque aquí tú nos estáis traicionando. Y pues viene la orden de arriba, porque viene no menos que el presidente del partido, del secretario del partido. ¿No cree que también tiene un poquito de peso eso? Mira, yo te voy a contestar al revés. Si tú ves en las redes sociales la campaña de Jorge Durán, no creo que de verdad necesite el aporte que por lo general del partido. Digo, yo no lo voy a rechazar, digamos, si me llega, pero la última campaña de diputado, y transparentarlo, la última campaña de diputado, a cada uno se le entregó 3 millones de pesos. La candidatura de los convencionales fueron 5 millones de pesos. Lo más probable es que el aporte esté en 5 millones de pesos. Yo les garantizo que Jorge Durán, si ustedes ven sus redes sociales, la campaña que él está haciendo, que está desplegando, no va a necesitar esos 5 millones de pesos. Se nota que es una campaña con bastante recursos, con bastante plata, digamos, y yo no creo que le incomoda. ¿En quién le podría incomodar? Y aquí yo desconozco si se va a aplicar lo que les voy a decir. Hay una campaña televisiva que la hace el Partido de Renovación Nacional, la hace el candidato de... ¿Tú? ¿La Franja? ¿Por Chile? Claro, la Franja. ¿Chile más? ¿Puede ser? ¿Chile más? No, 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 si yo me enredo en el nombre. Pero bueno. Es que lo cambia. Lo cambia todos los días, pero está como Carosi esto que hay. Perdón, perdón, perdón. El dueño de Carosi es de acá, de Viña. Sí. Pero bueno. Pero sigamos, entonces, lo que puede ser, yo esto lo desconozco, pero a lo mejor el candidato Sichel legítimamente le va a pedir al Partido de Renovación Nacional que aquellos que voten en contra del cuarto retiro, presuponiendo esto, que por favor en la Franja no aparezcan al lado de él. Porque él tuvo una posición clara y también eso es respetable. Él es nuestro candidato y ganó en una primaria. Sí, pero diputado, no se me vaya por las rondas porque un tema es lo que va a pasar con la Franja, pero acá estamos hablando de que su ex candidato a presidente, Mario Desbordes, también ingresa a las arenas de esta polémica y defendiendo al diputado Durán y asegurando que él tiene pruebas de que el presidente del partido, Francisco Chaguán, intentó bajar la candidatura del diputado Jorge Durán. Entonces, y ahora vemos que el senador Chaguán sale a una reunión con Sebastián Sichel diciendo que quien le prestó todo el apoyo para ser el candidato a Renovación Nacional, lo único que quiere es destruir el partido más que construir el partido de Renovación Nacional. Entonces, más allá de la situación puntual del diputado Jorge Durán, lo que acá dejan evidencia es algo que ya habíamos conversado antes, que es una fractura en Renovación Nacional de dos ramas, podríamos decirlo, que estaría por un lado Carlos Larraín, expresidente, Andrés Alamán, canciller Chaguán, Charpel, Tomás Fuente, y por el otro lado estaría Mario Desbordes, estaría, usted no sé dónde ubicarlo, usted me dice dónde lo ubico, Mario Desbordes, el diputado Jorge Durán y otros. ¿Es así? Esto está para pizarrón. Sí. Sí, pero mira, yo te voy a dar un ejemplo con el almuerzo de hoy día. Yo estaba sentado al lado de Tomás Fuente y al frente estaba un diputado que iba a votar a favor del cuarto retiro y de verdad la conversación fue súper grata. Entonces, yo te diría que la única persona que hoy día está haciendo mucho ruido y que en definitiva no va encaminado a lo menos de guardar silencio frente a una postura que hay en Vamos por Chile, o como se llama, es Jorge Durán. Recordemos que Jorge Durán también lo tuvieron que sacar de la Comisión de Salud y no lo sacaron de la Comisión de Salud porque haya votado a favor del primer retiro, el segundo retiro, el tercer retiro. Fueron por otras razones. Entonces, yo creo que el caso puntual aquí es el de Jorge Durán y en esto lo digo con mucho cariño con Mario, yo creo que Mario de Bordes se equivoca. Se equivoca en apoyar a una persona rajatabla, digamos, sin enterarse primero que el plazo para poder desinscribir a un candidato ya es totalmente imposible. Pero, diputado, pero tranquilo, ¿a usted le consta si efectivamente la directiva encabezada por Chaguán hizo algún movimiento para intentar bajar? Una cosa es que ellos hayan presentado la impugnación y otra cosa es que le haya resultado. ¿Intentaron de alguna forma bajar realmente la candidatura de Durán? No, ¿sabes por qué? Yo soy muy amigo de Francisco Chaguán, soy amigo de la vida, hace 35 años, bueno, el mayor que yo. Y yo al lado con Francisco, yo le voy a contar una infidencia, yo antes de mi inscripción, una persona muy relevante del partido, me avise, me dice Andrés, si tú apoyas a Francisco Chaguán, te quiero decir que delante mío dijeron que tú no ibas de candidato, hay una lista negra, que hay cinco diputados y tú no vas de candidato. ¿Qué hice yo? ¿Qué es lo que debes hacer uno? Yo me dijeron Francisco, Francisco Chaguán me dijo a Andrés cómo se te ocurre por ningún motivo y esta bajada supuestamente era influenciada por Diego Chalpe. Y Diego Chalpe me llama a los cinco minutos de mi celular. Yo converso con él y me dice Andrés, estás loco, yo no voy a dejar que tú no vayas si nosotros ganamos porque tú, si tú vas, lo más probable es que sales de nuevo diputado, tú tienes un tremendo apoyo en el distrito y todo se arregló conversando. ¿Y usted le cree? Esa es otra pregunta. Yo creo que no me quiere mucho. Es que por eso le digo, o sea, seamos honestos también, pues sí, si no nos pisemos la cámara de superhéroes, o sea, la verdad es que en el minuto de la inclección tenían la escoba, seamos honestos, tenían la escoba más uno y se tomaron decisiones, algunas erradas, otras salvando situaciones, pero en esta guerra o pelea o rencilla o terremoto de renovación nacional que para mi gusto, yo como lo veo de afuera, en el fondo muestra las dos caras que componen un partido, que pueden tener muchas similitudes pero que representan, hay dos lados, los desbordistas y los chaguanistas, como podríamos decirlo, que en verdad no es chaguanista sino que la reinista.